Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Castañeda. Quiero decirte que hace algunas semanas terminé mi bachillerato y quiero contarte un poquito acerca de la experiencia que fue el terminar mi proceso mediante la UNAM. La educación es la base de todo. No sabía de que nosotros los mexicanos podíamos terminar en el extranjero el bachillerato. Un día fui a la Embajada de México aquí en Chicago y me di cuenta que en un papel que había pegado por ahí decía termina tu bachillerato, la UNAM. Lo que hice en ese momento fue tomar el teléfono, llamar inmediatamente, no lo dejé para el siguiente día ni para la próxima semana. Al momento llamé. ¿Por qué? Porque yo estaba orgido de tener más información acerca de cómo inscribirme. Y pues bueno, al principio pensé que todo sería pues muy largo y todo eso, pero ahora me doy cuenta que el tiempo se pasa rápido y pues mírame. Después de todo este tiempo finalmente concluyo lo que es el bachillerato. Creo que lo mejor de este programa ha sido el apoyo que hemos tenido mediante todas aquellas personas que están detrás, todos aquellos que están en México, digo los maestros, coordinadores, todos en general. Y si tuviera que recomendárselo a mis amigos, les diría que lo más importante es que lo hagas hoy y que no lo dejes para mañana.